Pues bueno, un poquito seguro que ha habido scouting y seguro que veremos. Antonio Pérez, encarando a Oretkar, a Maga, ni se hace que adentro, se va hacia afuera, Antonio con la izquierda, gol, 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 gol del chico de Jaén, ¿de quién sino? Gol, gol de Antonio Pérez, gol del jugador jienense de 22 años, es un partido muy especial para él y después de este gol lo va a ser todavía más. Marca el jugador jienense, marca Antonio Pérez en el Olivo Arena de Jaén, España 1, Eslovenia 0. Bueno, importantísimo para la selección, marcar pronto en este inicio la segunda parte y luego seguramente un gol para el recuerdo, para Antonio, debutar con la selección en casa, meter el primero, abrir la lata. Gol importante, se va muy bien de su marcador, finaliza con la izquierda. Español a 1 a 0, gracias al tanto de Antonio, busca el segundo, Gordillo, contra Oretkar. El remate ahora sí, gol, 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 gol de César Velasco, jugador de Jaén Palacio Interior, que también marca en el Olivo Arena la recuperación en área contraria y el disparo de primeras no se lo pensó César, que aplaude al público español, al público jienense. Marca el segundo España, marca el segundo César Velasco, España 2, Eslovenia 0. Error gravísimo de Eslovenia, no sé si es Totojkovic que tiene el balón ahí y da un pase con el exterior flojo, con poca tensión y muy atento César. Los jugadores de Eslovenia es de los que me parecen más interesantes, porque además, veteranos como Oretkar o Totojkovic, ahora Adolfo, gol, 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 gol. El tercero de la selección española, marca Adolfo, que también está haciendo un gran partido con la izquierda. Remate cruzado de Manuel, el tercero de España, lo marca Adolfo, que también marcó en Eslovenia hace cinco días, repite hoy para hacer el España 3, Eslovenia 0 y el pase de Catela. Bueno, creo que es un saque rápido, Eslovenia está un poquito dormida, con un mal balance defensivo, creo que Eslovenia el segundo gol de la selección le ha hecho daño, así como tuvieron la suerte el otro día, de que siempre estaban a uno de diferencia y eso te da un poquito de subidón, te mantiene en ese... ...de primeras Luka Chop, se anticipa Antonio, Catela con espacios, Antonio con la derecha, gol, doblete de Antonio, gol, 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 gol del jugador jienense, que ha hecho un doblete en casa, marcó el 1 a 0 y hace también el 4 a 0, marca Antonio Pérez, marca España, España 4, Eslovenia 0. Bueno, muy bien Antonio, porque a ver si vemos la repetición, él ya roba el balón pasándose la Catela, ya tiene claro que no va a conducir, que juega con Catela de primera, luego corta ya con la inercia que lleva del robo, seguramente los eslovenos ya no tienen el rigor defensivo que han tenido hasta ahora y finaliza muy bien abajo y la verdad es que muy, muy, muy... ...en final del partido los aplausos del público porque la selección española ha ganado por...